No vamos a ir por esa línea, le damos la bienvenida y los buenos días. Héctor, bienvenido al programa. Muy buenos días. Buenos días. Es un honor estar aquí compartiendo con grandes amigos, colegas, como Francis, Yerlian. Buenos días para usted, querida dama. Buenos días, bienvenida. Escuchando yo a Yerlian ahí sobre la rendición de cuentas del presidente, recordaba que, me imagino, que eso tuvo su origen en que Duarte fue la primera persona en rendir cuentas. Así es. Y entonces se toma un día como el de la independencia para que las autoridades rindan cuentas. Pero la verdad es que en muchas ocasiones eso tiende a tomar un matiz político que saca un poco de contexto. Lo que sería el final de eso, que es el desprendimiento de Duarte al rendir cuentas y al ser transparentes en el manejo de recursos. Héctor, qué bueno que estés con nosotros. Y un día como hoy, precisamente para refrescar la memoria histórica del pueblo dominicano, que tanta falta nos hace y que se suma a este comentario, lo agrego, lo que ha dicho Yerlian como propuesta para que tenga la lucidez necesaria, completa, el día del 27 de febrero de cada año. En el Instituto Duarte, hablan un poquito y de ese pensamiento duartiano que debemos refrescar cada día. Bueno, mire, el Instituto Duarte es un órgano descentralizado, un órgano que no tiene un matiz ni político ni religioso, que está integrado por un sinnúmero de personas, que el propósito final que tienen es promover los ideales y la figura de Juan Pablo Duarte. No solamente desde el punto de vista general, de todo lo que tiene que ver con los asuntos patrios, porque para eso está la efeméride patria y es una institución oficial para esos fines. El Instituto Duartiano se centra básicamente en la figura de Duarte, en promover a Duarte y sus ideales. Y un día como hoy, la gente entiende que realmente fue el 27 de febrero de 1844 que nace la independencia de la República. Pero tendríamos que irnos más allá. Claro, claro. La independencia no nace ahí. La independencia nace en la mente de un adolescente de 16 años, de nombre Juan Pablo Duarte, que en el año 1829, en su primer viaje de estudio hacia Europa, tuvo que abordar un buque para ir a la ciudad de Nueva York y luego, en escala, él llegaría allá a Europa. Y al abordar ese buque, se encuentra con un capitán bastante hostil y tosco, de nombre John Arrow. Y cuando Duarte le pasa el pasaporte, John Arrow se burla de él, lo ofende, él se molesta, incluso le llega a decir, no te da vergüenza ser haitiana. Y narra su hermana, Rosa Duarte, en los diarios de Rosa Duarte, que eso golpeó tanto a ese joven que en la noche no pudo cenar. Y ya luego, en el camarote del barco, en la noche, ya pasadas muchas horas, Duarte se tira al piso y se arrodilla. Y jura ante Dios que iba a formar una nación libre, soberana, independiente, que se iba a llamar República Dominicana, que tendría una bandera que sus colores serían rojo, azul y que estaría dividido por una cruz blanca. Y ahí nace, en la mente de Juan Pablo Duarte, y en ese momento, en ese barco, entiendo yo lo que es la concepción de lo que hoy tenemos como República Dominicana. Qué interesante. Un gran ejemplo para la juventud, porque los jóvenes tienden a ver a Duarte ya, el Duarte mayor, el Duarte señor, ya luego de ser el padre de nuestra patria, pero hay que ver a Duarte en sus inicios, en sus orígenes. 16 años. 16 años. Un joven de apenas 16 años fue el fundador de nuestra República Dominicana. Héctor, a veces se siente la percepción de que desde el Estado y hasta, por ejemplo, el Instituto, a veces lo sentimos un poco pasivo. Es importante como aclarar esto. ¿Qué ustedes hacen o qué se mantiene haciendo para mantener viva, ya como institución no del Estado, qué ustedes hacen, es dependencia del Estado el Instituto, ¿no? No, no, no. ¿Qué ustedes hacen de manera constante para mantener la imagen, la figura y el nombre de Duarte? Mira, nosotros aquí en San Francisco somos un apéndice de lo que es el Instituto Duarteano. Aquí nosotros somos centro duarteano. Realmente, el Instituto había tenido una posición un poco pasiva, porque su rol fundamental no es de contrapeso, ni de golpes, ni de crear conflictos. Es de promoción de la figura de Duarte, y esa promoción se hacía en charlas, en diferentes escuelas, se programaban actividades de esa naturaleza. Pero ya luego, con el doctor Wilson Gómez, se ha asumido una posición un poco más activa. Y fíjense que el Instituto ha comenzado a hacer marchas a nivel de las principales provincias del país, la cual inició en Santo Domingo, buscando tocar el tema que tenemos aquí con el vecino de Haití, pidiendo a la comunidad internacional que vengan a auxilio de Haití y que se resuelvan los problemas de Haití, pero en territorio haitiano, no aquí. Y se ha dado toda una gran cantidad de marchas exitosas. Estamos esperando que prontamente vengan aquí a San Francisco. La parte nuestra, nosotros también igualmente vamos en esa misma línea, de ir promoviendo la figura de Duarte en diferentes escenarios que se nos presentan, en charlas que damos en las escuelas, charlas que se organizan en algunos clubes, y así sucesivamente. Correcto. Bueno, con relación a los demás trinitarios, vamos a centrarlo ahí, porque hablar de la generalidad sería un problema. Tendremos que también incluir a Pedro Santana y a sus hermanos, y a su hermano, de triste recordación, pero fundamental en las diferentes batallas de la independencia. ¿No creen ustedes como Instituto que la historia ha sido cruel con una parte de los trinitarios, por ejemplo, como Juan Isidro Pérez? Lo que resulta es que, fíjese que este es el único país del mundo que tiene tres padres de la patria, por una decisión política en un momento determinado. Y la política, así como usted iniciaba su discurso inicial, que como que lo chispea todo, hasta en eso hemos sido tocados por la política. Pero realmente aquí solo debiera haber un solo padre de la patria, que fue el ideólogo y el autor de todo esto, que es Duarte. Pero por situaciones políticas y de grupos, en un momento determinado, se incluyeron a Duarte, perdón, a Meya y a Sánchez. Situación que no le quita mérito, porque en todas las independencias siempre hay personas que tienen diferentes roles, pero uno es la cabeza, uno es el ideólogo. Pero se menciona muy poco los demás trinitarios. Por ejemplo, si usted hace una encuesta a nivel de la población general de Dominicana, nadie conoce más que los tres padres de la patria. Imagínese que hay un cuento famoso que a una, mis universos, no sé, una concursante de belleza le pregunta quién es el padre de la patria y dice que, ¿cuáles son los tres padres de la patria? Dice Juan Pablo y Duarte. Ciertamente hay un desconocimiento a nivel general, pero eso es parte de cómo funciona nuestra propia sociedad, que desconoce muchas cosas. Observé que en la parte sur de la República Dominicana, hay un municipio que se llama Pedro Santana. Eso como que no es una afrenta a la propia patria y a la propia historia dominicana. O sea, que un municipio se llama Pedro Santana, una persona que expulsó a todos los trinitarios que nos liberaron y que incluso le quitó la vida a muchísimos de los que querían acá. Y quería tenerlo en el Panteón Nacional. Que lo tiene. Imagínese usted. ¿Y cuál sería entonces el reclamo? Primero sacarlo de ahí y quitarle ese nombre que tiene, ese municipio. ¿Cómo se maneja de manera formal? Bueno, tendrían que hacer las solicitudes a nivel del Congreso y eso, y los organismos competentes. Pero lo que resulta es que el Instituto Duarteano no toca esos temas. No toca esos temas. Se dedica básicamente, como decía inicialmente, a la promoción de la figura de Duarte y sus ideales. Ya esa parte, como que al ser tan conflictiva, el Instituto trata de no estar como chocando. Ah, bueno. Eso me lo pueden dejar a mí, no hay problema. Una pregunta. Porque dentro de esta retórica y esta responsabilidad que asumes como, se llama presidente del… Sí, del Centro Duarteano. Del Centro Duarteano. Sí, no tan habitualmente, porque nosotros acá ni siquiera tenemos una oficina como tal. Aquí el Instituto existía hace muchos años. Luego se dejó de existir y es el licenciado José Orlando García, que hace unos cinco o seis años es tocado por José Pilía Moreno, que es de acá, de San Francisco. Y él toca un grupo de amigos y le comenzamos a dar forma de nuevo a lo que es el Instituto. Ahí lo presidía William García, nuestro amigo que es para descanse. Y con cuñado. Y las reuniones las hacíamos en la oficina de Orlando. Luego de ahí pasamos a hacerla en la oficina de William. Y ya últimamente nos estamos reuniendo en el Club Esperanza, que muy amablemente nos permite hacerlo, el buen amigo y también miembro del Centro Jorge Valls. No, qué bien. Nosotros debemos de reforzar o fortalecer la participación. Invito tanto a Yardyán como a Carolina y demás a que seamos parte de esta experiencia y sobre todo de la seccional de Duarte, del Instituto. Y que aquí resaltar los valores patrios y mantener esa memoria. Yo creo que podemos hacer grandes cosas. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís debe asumirlo, como en una ocasión lo asumió cuando en vida Luis Valle, que siempre lo acompañamos en sus iniciativas, sobre todo con el Museo Histórico de San Francisco de Macorís. Muchas piezas se están perdiendo aquí en el Club Esperanza. Otras están en manos de particulares. Yo espero, y te dejo la impronta, de que hagamos juntos un esfuerzo por establecer lo que es el Museo Histórico de San Francisco de Macorís. Héctor, una preguntita que debemos de hacerle al principio. ¿Cómo se concibe el instituto? ¿Cómo está organizado? ¿Quiénes lo agrupan? La directiva, aparte de tu representación como presidente, ¿quiénes están en la directiva? ¿Cómo puede la gente acercarse? Si es posible. O sea, háblanos de esta parte que es importantísima. Excelente. Mira, como te decía inicialmente, el Instituto Duartiano es una institución creada por ley, que su centro opera en Santo Domingo como tal. Lo está presidiendo ahora mismo el doctor Wilson Gómez, con un sinnúmero de hombres y mujeres, con ese espíritu duartiano. Nosotros acá, como apéndice, somos un equipo de unos nueve, que formamos esa directiva. Y cualquier persona que quiera ser parte solo tiene que acercarse a nosotros. Nosotros lo sometemos a la asamblea y si se aprueba, pasa a ser miembro. Puede ser de número o puede ser como parte de los miembros institucionales. Disculpe, ¿qué opinión tienen ustedes de un grupo, que lo veo muy extremista, aquí en la República Dominicana, y hasta violento, con relación, se hacen llamar... Los salvadores de la alba. Como algo de Duarte, no sé, yo nunca le he prestado atención, pero se le ve que son violentos. La antigua orden. Sí, la antigua orden. La antigua orden duartiana. Duartiana. Hemos participado en algunas actividades en donde ellos han intervenido, como son esas marchas, pero son instituciones totalmente distintas. Y tenemos roles diferentes también y realmente maniobramos ambos, pero en direcciones diferentes. Muy bien, muchísimas gracias a Héctor Castellano, presidente del Instituto Duartiano aquí en San Francisco de Macorís. ¿Algo que señalar? Un mensaje final, sobre todo para los jóvenes y para los dominicanos en sentido general. No veamos a Duarte ya realizado como el señor de la moneda de un peso. Vamos a ver a Duarte en su justa dimensión con todo lo que fue su obra de vida. Vamos a tener a Duarte presente no solamente en el aspecto político de las autoridades. Es importante tener a Duarte en cada accionar de nuestros días. Cada vez que usted actúa con transparencia, está viviendo a Duarte. Cuando usted actúa con pulpitud, está viviendo a Duarte. Y ese es el llamado. Cuando no cobran botella, ¿verdad? Cuando la gente no cobra botella en el Estado. Cuando no se roba el dinero del Estado. Muchísimas gracias, Héctor Castellano. Es lo que tenemos que ir promoviendo y vivir nosotros desde los roles que la sociedad nos permite. Muchísimas gracias, Héctor Castellano, presidente del Instituto Duartiano. Gracias a ustedes por la invitación y siempre presto. Un poco breve, pero sí hablando del legado, de la impronta y del valor que tiene nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. En el día de hoy celebramos el 180 aniversario de nuestra independencia.